Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida